Ya vamos viendo a la pareja más alegre, regalamos el primer premio para los más alegres ¡Esto se baila con alegría! ¡Un, dos, tres! ¡Háganlo a irán! ¡Háganlo a irán a la comadre también! ¡Un besito con las cámaras! ¡Para mi amigo Pato García! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡El único Pato que habla! ¡El único Pato que habla! ¡Carambas, pero carambas, muriéndome estoy por vos! ¡Carambas, pero carambas, muriéndome estoy por vos! En el día paso pensando y digo dónde estarás La noche sueño contigo, sueño que estás junto a mí Solo junto a mí, chiquitita Cuando paso por tu casa siempre me acuerdo de ti Cuando paso por tu casa siempre me acuerdo de ti Asómate a la ventana y lo grita de mi amor Quiero decirte mil cosas, cositas del corazón Solo cositas bonitas Cositas que salen de este chungo corazón En silencio yo te pienso, en silencio yo te amo En silencio yo te amo No te das cuenta guaprita porque no te digo nada ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Ya vamos viendo la pareja más alegre para regalar el primer premio de esta noche ¡Esta! Para todas las guapritas, guaprita Escúchalo, guaprita Bonita, 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 me tienes pensando Bonita, bonita, me tienes pensando Chiquita, bonita, eres mi tesoro Dentro de mi pecho, cuánto te adoro Chiquita, bonita, eres mi tesoro Dentro de mi pecho, cuánto te adoro ¿Cuánto te adoro, chiquita? ¡Bien! Para la que te sueño, despierto llorando Para la que te sueño, despierto llorando Chiquita, bonita, eres mi tesoro Dentro de mi pecho, cuánto te adoro Chiquita, bonita, eres mi tesoro Dentro de mi pecho, cuánto te adoro Baila bonita, guaprita Baila con alegría, con sabor ¡Esta! 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 Sabrosito, con alegría, se baila bonito ¡Esta! 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 Estrella de cielo, vuela de los cielos Estrella de cielo, vuela de los cielos Ábreme la puerta de tu corazón Yo quiero decirte que amo compasión Ábreme la puerta de tu corazón Yo quiero decirte que amo compasión ¡Y para seguir bailando! ¡Esta! 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 ¡Viva San Jacinto! ¡Esta! ¡Viva San Francisco!